La legendaria batalla por la antigua Troya. Aquiles lideraba las tropas griegas. Resistió los ataques de todos sus enemigos. Sus armas no podían dañarle. Y es que su madre, la diosa Tetis, lo sumergió de bebé en la laguna Estigia para hacerle inmortal. Pero olvidó mojar el talón por el que lo sujetaba, dejando vulnerable ese punto. Y justo ahí le alcanzó una flecha envenenada. El semidiós murió en el campo de batalla. No es casualidad que en el mito el talón sea precisamente el punto más débil del héroe. Y es que por aquí pasa el tendón más grueso y fuerte de todo el cuerpo, que hasta hoy conocemos como tendón de Aquiles. Transmite la fuerza de los músculos de la pantorrilla al pie y para ello soporta cargas de más de media tonelada. Ya sea al caminar, correr o saltar, el tendón de Aquiles ayuda a impulsar el cuerpo hacia adelante. Funciona como un muelle, almacenando y luego liberando energía. Al doblar el pie, el tendón se estira y luego se contrae para dar el siguiente paso. Con un entrenamiento específico podemos aumentar su elasticidad, lo que a su vez aumenta el efecto de rebote. Siempre que movemos las articulaciones con los músculos, los tendones están implicados, incluso al agarrar algo con los dedos o al masticar. Los tendones deben su estabilidad y flexibilidad a su estructura. El colágeno y la elastina forman las llamadas fibrillas. Estas a su vez se agrupan para formar fibras paralelas. Algunos de nuestros tendones están protegidos por vainas tendinosas, pero el tendón de Aquiles solo está protegido por una piel exterior. En los puntos de contacto con las articulaciones hay bolsas sinoviales que soportan y reducen la presión. Pero los tendones pueden convertirse en un punto débil si se lesionan. A diferencia de otros tejidos, los tendones tienen poco riego sanguíneo. Eso significa que necesitan más tiempo para regenerarse.